¿Cómo están? Muy buenos, buenos días. Qué gusto que nos acompaña. En su programa Ya Entendí, nosotros somos Gaby y Mario Lara y es un gusto enorme poder compartir con usted estos pequeños consejos que nos han servido mucho, principalmente a nosotros, Gaby. Tenemos que admitir que cada día hay algo nuevo que aprender. Cuando estamos dispuestos, cuando estamos en ese estado de poder captar todas las cosas buenas de la vida, cómo poder fluir, cómo poder ver lo que nos está aconteciendo y saber de qué se trata este asunto. Entonces hoy, Gaby, saludamos con mucho gusto. Te saludo también con mucho gusto, Gaby. ¿Almorzaste hoy? Sí. ¿Cómo está? Bueno, porque yo no. Pero ahorita llegando, lo que me preparaste, ¿qué crees? Me lo voy a comer. Completito, pero no es cierto. ¿Cómo está, Gaby? Gracias por seguirnos cada miércoles. Es un honor para nosotros contar con su atención, que usted se conecte con nosotros. Ya está la transmisión en vivo en Facebook por Canal 28 Nuevo León. Ahí podemos estar en contacto. Vamos a tener regalos este día. Tenemos dos pases para ir a ver el juego de béisbol de hoy o mañana. Tú puedes escoger cuándo ir. Juega Sultanes, nuestro equipo, el equipo de la ciudad, el equipo grande. Todos somos sultanes. Todos somos sultanes. Tenemos dos pases dobles. Así es que puedes escribir en el Facebook, en la transmisión en vivo, hashtag quiero regalo. Y también tenemos otros dos regalos más. Tenemos dos órdenes de cabrito. De la casa del cabrito. Está buenísimo. Cabrito al pastor. ¿Puede pedir usted de espalda? ¿De qué es? Pecho, paleta. Costillita, pecho. No, no, no. Costillita no se llama. Me duele el pecho, pero me lo he hecho. Así. Es pecho, espalda, pierna, machito. Cabrito en salsa. Sí, sí, sí. Paleta. Bueno, no sé. Todos estos. Deberíamos derrifar uno. Y cabrito enchilado. Ay, no, no. Está delicioso. Sí, aquí. Lalito, ¿te apuntas? Milano y Eduardo. ¿Se apuntan o qué? Iluminación, todos, vamos. Usted quiere regalo, amigos, que nos están viendo. ¿Y de ir cuántos irían? Pues todos, en bola nos vamos. Fíjense que es viernes y sábado cuando están vendiendo el cabrito. Así es que si usted se saca su orden, nada más, o se saca cualquier regalo, lo nombramos al final, nosotros le vamos a pedir que mande un inbox aquí en la página de Canal 28 Nuevo León en Facebook. Manda un inbox con su nombre completo para que pueda usted reclamar su premio. Si usted viene por los boletos, viene con su credencial de lector aquí al canal para que los reciba, pero ahí les van a dar las indicaciones. Los atienden muy bien. Gaby, también hay que decir, los teléfonos aquí, en el estudio, 2020-8865, y también en WhatsApp, tenemos un WhatsApp, Facebook, Canal 28, TV Nuevo León. ¿Y el WhatsApp? 81, 26, 11, 35, 35. Lo está leyendo, lo estaba leyendo, lo estaba leyendo, podría asegurarlo. 81, casi, casi ni volteé. 81, 26, 11, 35, 35. Ábrelo, llámenos para saber qué piensa, cómo le parece, los temas. Por favor, sugiérannos, programa, sugiérannos algún tema que le gustaría que platicáramos aquí con nuestros amigos. Escríbanos con toda la confianza, también se valen críticas. Claro. Y todo lo que usted quiera platicar con nosotros, nos encanta. A verlos, felices, tuvimos la conferencia la semana pasada. Sí, y sabes que un saludo a todas las personas que nos acompañaron. Nos la pasamos muy bien. Cada vez hay más gente, Gaby, que se interesa por estas conferencias que DIN, Desarrollo Integral del Hombre y la Mujer, presenta de una manera gratuita. Entonces, para el próximo mes también tenemos sorpresas. Y un saludo y un abrazo a todos los que nos acompañaron. Puedes estar en contacto con nosotros en las redes sociales, en Facebook. Estamos como Mario y Gaby Lara, ya entendí. También estamos DIN de IHM, Desarrollo Integral del Hombre y la Mujer. Y puedes darle like a la página y ahí mismo podemos también estar en contacto. Cualquier cosa nos gustaría conocerte. Hemos tenido ya muchos, tenemos ya muchos amigos con los que vamos platicando y nos vamos, y vamos interactuando, nos vamos conociendo. Muchísimas gracias, porque ustedes son los que hacen este programa. Cada programa tiene algo diferente. Los invitados agregan, wow, cosas maravillosas, sus experiencias, como los de la semana pasada. Fue increíble. Y esto no va a ser la excepción, créame. Tenemos un tema que a usted le va a encantar. Pero antes, tenemos algo. ¿Decimos el tema o al regresar de la reflexión? Le decimos el tema de una vez o primero la reflexión. Mira Gaby, no te quejes de lo que toleras. No se queje de lo que tolera. Pero vamos a la reflexión y a ver de qué se trata este asunto. Vamos a la reflexión. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos delante del comportamiento de alguien y rápidamente le ponemos etiquetas? Le ponemos un por qué. Lo hizo por esto. Lo hizo porque ella es así. Lo hizo porque él es muy presumido o es muy enojón. Y rápidamente nosotros ponemos la intención que ni siquiera conocemos a las cosas que hacen los demás. Pero no es sabio hacerlo. Porque tú y yo podemos actuar de diferente manera en una misma circunstancia dependiendo de nuestras emociones. Démosle el beneficio de la duda a la gente. Porque no conocemos realmente las intenciones de su corazón en ese momento. Hay un dicho muy importante que dice no juzgues a la gente si no la conoces. Pero yo añadiría no juzgues a la gente aunque la conozcas. Porque no sabemos lo que está pasando. Pues estamos aquí en el estudio con invitados. Fíjese, hay gente que está aquí presente. Gente importante. Gente maravillosa. Que son de... Del Colegio Oxford de San Nicolás. Chicos, saluden aquí a las cámaras. Saluden para que los dé a papi y mami. Tenemos invitados de lujo. Estos son unos pequeños gigantes. Todos son muy aplicados. Miren, ahí está Ricardo. Y ahí está Pepe. Válgame Dios. Saluden a sus papis. Díganle papis, te mandamos saludar. Díganle, escuchen los consejos del programa. Ya entendí, díganle. Ya se vieron, miren, ahí están. Y también, pues cómo no, van a ser aplicados. Y aquí están sus maestras. Ahí están las maestras, pero están escondidas. Por favor, tómenlos a las maestras. Saluden a sus casas por ahí. Díganle adiós, maestras. Saluden a su gente que los está viendo hoy. Miren, ahí están las maestras. Ahí están las maestras. ¿Sus nombres, maestras? Marisol. Marisol. Y Miriam. Miriam. ¿Son regañonas estas maestras? No. Ay, qué bueno. Sí, alguien dijo que sí. Ya, ni modo. No tanto, no tanto. Más o menos. Cuando deben de regañar, ¿verdad? Gracias por estar aquí con nosotros, gente. Qué lindos. Gracias por su visita. Gracias, qué padre. Tenemos un tema. A ver, Gaby. Estabas hablando antes de irnos a la reflexión. ¿Cuánto nos quejamos de lo que nosotros mismos estamos tolerando? ¿Qué es una queja y de qué se trata tolerar? Bueno, pues una queja es como un tipo de resentimiento o de molestia hacia la actitud de una persona. Sucede mucho, Gaby. En las familias no. De hecho, de aquí en las familias de Canal 28 casi no sucede. En la de nosotros menos. Pero luego nos estamos quejando de algo que nosotros estamos permitiendo. De algo que nosotros mismos estamos colaborando con eso, Gaby. Entonces, cuando yo escuché esta frase, créamelo, que me sentí tan mal de decir, híjole, sí es cierto. Hay muchas situaciones que yo permito en mi vida. Y luego voy a quejarme. Y el segundo punto, Gaby, es que muchas de las veces nos quejamos con la persona que no nos puede resolver nada. Entonces, esto ya toma una forma como hasta de chisme, ¿no? Porque nos gusta mucho que por ahí la gente nos diga, ¡Ay, pobrecito de ti! ¿Cómo sufres? ¿Cómo sufres con esa mujer? ¿A poco tan mala es esa mujer? ¿A poco de veras lo que me estás diciendo? No te plancha, no te lava, no te da de comer, no te da de cenar. De veras. Y todavía te exige demasiado. Y todavía por semana ella quiere recibir lo suyo. Y le das todo el sobre. Yo no, verdad, yo no. ¿Por qué voltean a ver a Gaby? ¿Qué saben lo que? No, yo no. ¿Eh? Allá están arriba. Pero, pero le digo algo. Gaby, la verdad parece de broma, pero es cierto. O sea, lo que callamos los hombres está difícil. Pero, hombres, no nos quejemos con quien no nos puede resolver el problema. Quejémonos con mamá, por ejemplo. Ay, no, por favor, no. No con la esposa que nos está haciendo. ¿Qué es lo primero que hacen? Ir a quejarse con mami, ¿verdad? Bueno, ya por ahí alguien ya me está diciendo, sí, cierto, me están echando porras de que le siga con este tema. Que va bien, que va bien. Dicen los muchachos que va bien. Entonces, bueno, a petición de este maravilloso público que me está dando muchos ánimos. Entonces, ¿sí o no? Bueno, ¿a poco a veces nos estamos quejando de las situaciones que nosotros mismos provocamos? No nos hemos puesto ahí en nuestra posición, sino como de víctima. Mario, puede ser que no las hayamos provocado, pero las toleramos, las permitimos que sucedan en nuestra vida. Nos quejamos y de hecho hacemos un estilo de vida de la queja. Dejamos que nuestro corazón y nuestra alma se vayan impregnando de eso. Y ya, ¿se nos hace tan fácil? Se convierte en una costumbre como el señor que llega a una dependencia, a una empresa, y le dice, oiga, señor, aquí es donde, aquí dan las quejas, aquí puedo dejar mi queja. Sí, aquí, pásele. Ok. Ah, sí se quejó el señor. Rían, se fue el chiste. La voz, Gaby. Se pueden reír, muchachos. No, Gaby, no, no, no. Muy bueno. De hecho, no me lo sabía. Bueno, es un chiste, pero es una ilustración. La gente se vive quejando de todo y ellos con los brazos cruzados de lo que está pasando. En lugar de poner un alto, en lugar de poner un hasta aquí a ciertas situaciones que no debieran estar viviendo. Tristemente. ¿Tú te has quejado de algo que has tolerado en mi vida? Sí, sí me ha pasado varias veces, pero trato de no hacerlo. Muy de vez en cuando. Es que, miren, puede ser una queja aislada, ¿no? De repente, pues a todos nos ha sucedido, a todos. El que diga que no se ha quejado de algo que ha tolerado, pues no es cierto, ¿verdad? Todos, todos. Pero lo importante es darnos cuenta si realmente estamos permitiendo eso o no. Si podemos detenerlo o no. Si podemos hacer algo o no. O si es una queja aislada de repente. Pero, Gaby, ¿qué sucede cuando esto es muy frecuente? Cuando ya es un estilo de vida. ¿Sabes tú que esos circuitos cerebrales del pesimismo se van fortaleciendo cada día más, cada vez más, cuando encontramos gente que siempre se está quejando? No conoces este tipo de personas. Siempre se quejan por todo. Esto no funciona. De hecho, hay una teoría que dice que cuando estamos acostumbrados ya estamos quejando, inconscientemente estamos buscando algo para quejarnos. Y cuando no lo tenemos, lo vamos formando, lo vamos creando, provocando de alguna manera. Imagínate qué interesante. Si esto se comprueba, ¡guau! Que somos parte del mismo problema y no hacemos nada por arreglarlos. Y muchas de las veces, Gaby, sinceramente es por cobardía. Yo creo que si nosotros decidimos confrontar esa situación, estamos en camino de reparar, de arreglar, de no tolerar más. Es muy, muy feo, es muy triste, es muy desagradable ver personas quejándose por todos lados sin hacer nada en su vida. Oye, no, por ejemplo, Gaby, de ahí vienen todos estos tipos de adicciones, como lo que son la ludopatía, las mismas enfermedades. Mire, nos quejamos, conocemos personas que, por ejemplo, ¡ay, pues ya tienen diabetes, chihuahua! No, pues ahora vamos a cuidarnos. ¿Y sabe qué hacen? Ahí están con el refresco. ¡Ay, Dios mío! Y ahí están con el pastel cargadísimo de azúcar. Y no, hombre, pues que acabo de poquito. Con los panecillos. Y no haces nada por cuidarte, pero sí te estás quejando. Y que me duele aquí, me duele el hueso y que no puedo hacer esto otro. ¿Y por qué me dio esta enfermedad a mí? ¿Y por qué me dio esta enfermedad? ¿Cómo no le dio al vecino? Pero te estás quejando de algo que usted mismo está no solamente tolerando, sino está colaborando para que esto siga. ¿Qué vamos a hacer, Gaby? ¿Qué vamos a hacer? Por eso, ¿es buena la queja? No. Definitivamente cuando nos quejamos es que nos estamos posicionando en un lugar de víctimas. Cuando nosotros empezamos a pararnos en ese lugar, a ponernos ese disfraz de víctima, automáticamente nos descalificamos para progresar. Imagínese, se detiene el progreso en una persona que se ha puesto como víctima. Nuestras palabras nos condicionan y nos hacen ese tipo de personas. Vamos a seguir hablando de esto y muchísimo más. Y yo creo que les va a interesar. Ahorita de regreso vamos a darles unos tips cómo hacerles si su suegra siempre se queja de usted. Ahorita le vamos a decir como. Regresamos en un momento. Gracias por seguirnos y gracias a la gente que se está conectando en Facebook, en Canal 28 Nuevo León. Invita a tu gente, a tus amigos, a tus compadres, a la familia para que se conecten también. Hola, dice Anis Nieto, Rocio Reina, Juan Gabriel Méndez Gurrola, Lupita Velasco, Vicente Efraín, Luna Rivera Estética, Brica, Ivón Bárcenas. Hola, dice muy buenos días. Hola, Ivón. Buenos días. Sara Vázquez, Armando Rodarte, Silvia Ramírez, Ángel Rodríguez, Yajaira Guevara. Todos ellos nos están siguiendo ahorita ya en la transmisión en vivo. Vamos a tener regalos. Recuerden, necesitan poner hashtag aquí en la transmisión en vivo, hashtag quiero regalo, porque los regalazos están de súper lujo. Nos vamos a ir a ver a Sultanes. Sí, Gaby, dos boletitos aquí están ya, pases dobles. Dos pases dobles para Sultanes, mire. Usted escribe y le vamos a dar uno para que vaya con su amado o con su amada. Y tenemos dos órdenes de cabrito al pastor que usted puede ir por ellos viernes o sábado. La gente que salga sorteada tienen que mandar un inbox aquí en la página para que les den información de cómo van a entregarle su premio. ¿Y qué cree? Pues Canal 28 siempre va un paso adelante. Vamos adelante. ¿O no, muchachos? ¿Sí? ¿Vamos adelante o no vamos adelante? O se quejan de lo que toleran. Aquí verá usted pura cultura. ¿Y qué cree? Viene el Circo du Soleil. ¿Sí se pronuncia así? Es correcto, Gaby. ¿Y qué cree? Pues vamos a tener pases de regalo, pero ahorita le voy a explicar cómo vamos a ver este pequeño reportaje del circo. A usted le va a encantar y usted tiene que ir. Ahorita le vamos a platicar. Los chicos del Canal 28 nos van a explicar. Por fin regresa a Monterrey el Circo du Soleil con un show espectacular titulado Lucia, donde el arte, la acrobacia, pero sobre todo la magia nos transportan a vivir la cultura mexicana de una forma sorprendente. Y lo mejor es que ya han viajado por todo el mundo. Nuestros valores, tradiciones, música y colores explotan al máximo nuestros sentidos y hacen que el orgullo de ser mexicano salga a flor de piel. El talento de Lucia es indescriptible, maravilloso y mágico. Empezando y escuchando cantar la voz que enamora de María José Cornejo, la gran destreza y el desempeño de Diana Hamp, Shelly, Mónica, Gerardo, Gergely y de los músicos y de los Puppeters. Que hacen un trabajo fenomenal, así como todo el ensamble de artistas que arriba del escenario se convierten en mexicanos. Todos ellos son el alma mexicana de Lucia. El show fue creado por Daniel Finzi Pasca, autor de Corteo, también del Soleil y de varias creaciones dentro de Cirque Eloise, que presentó Nubia en Monterrey durante el Foro Universal de las Culturas. Guillermo Caballero, gran director y creativo mexicano, ganador del Oscar por su trabajo de arte en el laberinto del fauno, fue el diseñador de la escenografía de Lucia. Lucia es una megaproducción de Cirque du Soleil en homenaje a nuestra cultura. La temporada de Lucia en Monterrey será sumamente corta, así que no te lo pierdas. ¿Dónde estoy? Usted quiere ir a ver este espectáculo, definitivamente usted no se lo puede perder, este espectáculo está inspirado en la cultura mexicana, en México, y ellos son alemanes. Imagínese usted, ahorita está en la moda con eso de la película Coco y con este espectáculo estamos dando a conocer las cosas maravillosas que tenemos en México. No se lo puede perder, vamos a tener boletos aquí en Canal 28, ya los tenemos aquí de hecho, y usted tiene que ganarse sus boletos para poder ir. La temporada es muy corta y es un poco caro, así que yo creo que usted se va a estar bien listo para que le regalen esos boletos. Siga las transmisiones de Canal 28 porque aquí se va a dar cuenta de cómo los vamos a sortear. Avísenles a sus amigos para que estén al pendiente de este hermoso y maravilloso espectáculo. Usted no se lo puede perder. Ahí va a estar muy bueno, ahí vamos a estar. Bueno, si es que me alcanza. Sí, sí te alcanza. Yo creo que sí, ahí sí me alcanza corriendo. Corriendo, sí te voy a alcanzar, Mario, sí te voy a alcanzar. Sí me vas a alcanzar, Gete. Sí te voy a alcanzar. No nos quejemos de lo que toleramos, estamos hablando de este tema precisamente, qué tan retador es cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos permitiendo esas situaciones en nuestra vida y no hacemos nada, ¿qué está pasando ahí? Estamos muy detenidos, estamos muy estacionados y luego estamos quejándonos con medio mundo. Qué pena que la gente diga, oye, pues es que tú no estás permitiendo. ¿Por qué te maltratas y por qué tú no estás permitiendo? ¿Por qué te está sucediendo esto en la vida? Porque tú lo estás permitiendo. ¿Por qué has perdido todo? Porque lo estás permitiendo. ¿Por qué no puedes salir de esa situación de... Fíjate, Gaby, perdóneme si le voy a decir lo siguiente. Cuando algo ya se convierte más fuerte que usted en un gigante, que usted no lo puede dominar, sea algún juego de apuestas, sea cualquier situación que usted me diga que se convierte ya en una adicción, es porque usted lo está también de cierta manera permitiendo. A veces decimos, ya no puedo hacer nada. ¿Está de acuerdo? A veces dice, híjole. Pero cuando nos ponemos en esa posición, así nos sensibilizamos y somos sinceros, la verdad. Y usted dice, ya estoy perdiendo demasiado. No solamente en lo económico, sino ya perdí en todo, estoy gastando dinero que no tengo. O sea, ya me tiene un problema la familia. ¿Qué hay que hacer ahí en ese momento, Gaby? Necesitamos buscar ayuda. Bueno, definitivamente tenemos que hacer un alto y empezar a tomar cartas en el asunto, que ese es el problema y ahí es donde nos quedamos detenidos. Ubicamos que hay un problema, nos quejamos del problema, pero no empezamos a hacer algo. Y lo primero que podemos hacer, lo que dices tú, es ir a buscar ayuda con alguien que realmente te pueda ayudar. Una cosa es quejarnos y otra es pedir ayuda. Es muy diferente. Quejarnos está bien hasta cierto punto porque expresamos nuestras emociones, expresamos nuestros sentimientos, expresamos de cierta manera nuestra impotencia y nos quejamos. Está bien hasta cierto punto, pero si no hacemos nada, o como decía Gaby, nos estamos quejando con la persona equivocada, no va a suceder un cambio, no va a avanzar, no va a tener éxito en nada. Solamente quedó hasta ahí, Gaby. Y luego, si es triste que después de que usted habla de esto que está sucediendo en su vida, y luego va con otro, y luego con alguien más, mire, el peligro es que le van a decir, no hombre, no te preocupes, mira, yo creo que lo estás viendo muy exagerado, pues si tú nada más vas allá a divertirte. No, no, yo creo que no era así. Y empiezan a suavizar las cosas, se la empiezan a poner de una manera que es irreal, que no tienen el diagnóstico correcto, y usted necesita entonces empezar a checar sus propias palabras. Si es una queja, vaya con la persona que le hizo ese desaire o ese resentimiento, o no será porque usted tiene muchas expectativas de la gente que no se cumplen, de su familia, de su hijo, de su esposo, de su esposa, de su suegra, de sus papás, tiene unas expectativas muy grandes que a lo mejor ellos ni cuenta se han dado de lo que usted espera de ellos. Entonces, va por ahí, con la queja, va por ahí, hablando toda esta situación, ¿y qué es lo que sucede, Gaby? Pues nada más va siendo más grande el problema, lo va ampliando. Y luego, hasta que llega el punto en que van a decir, ay, jole, ahí viene otra vez con lo mismo, con el mismo cuento. Hay gente que ya se sabe uno su discurso. Gaby, ¿y de inmediato a qué pasa? Pasa a formar parte de las víctimas. No, 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 ya no seamos parte de ser una víctima que siempre, todo mundo está en contra de él, todo mundo le hace daño, todo mundo se resistió con él. Y resulta que no, Gaby. Lo que decía hace un momento de cómo nos posiciona en un lugar de víctimas nuestras quejas. Y el problema de posicionarnos o de vernos a nosotros mismos como víctimas, es que entonces, como ya aprendimos a ser pobrecitos, unas personas que merecen la lástima de otra gente, personas que están buscando ayuda sin pedirla, entonces nos detenemos de poder empezar a hacer proyectos nuevos. Entonces nos detenemos de albergar sueños. Nos detenemos de poner metas y de hacerlas porque estamos ocupando nuestro tiempo en, pobrecito de mí, no, es que si no me hubieran hecho, es que si no me hubieran dicho, es que si no me hubiera pasado esto, entonces yo podría ser. ¿Quién dijo eso? Eso es una mentira. O sea, si a usted le pasó algo infortunado, una situación adversa, si usted vivió algo que no quería vivir o le hicieron algo, usted de todos modos todavía puede progresar, todavía sigue una vida por delante. Cada vez que nos quejemos, Gaby, un consejo sería lo siguiente, que nos ha funcionado, cada vez que nos quejemos, incluso ya sea con la persona correcta o incorrecta, cada vez que nos quejemos, debemos de concientizar que esto nos debe de llevar a la movilización para una acción. Si nos quejamos, si ya expresamos, si ya sacamos lo que traíamos, si ya dijimos, etcétera, esto nos debe de llevar a movilizarnos para la acción. ¿Para qué? Para que entonces tengamos un resultado. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Estamos entendiendo que quejarnos no soluciona nada, que tenemos que actuar, que tenemos que dar un paso primero. Ya hemos llegado a esta conclusión en esta parte. Tenemos que dar un paso, tenemos que pedir ayuda, tenemos que hacer algo, no solamente hablar, sino accionar. ¿Está de acuerdo conmigo? Gaby, cambiemos entonces la queja por la acción. Exactamente. Y veremos resultados. Que es ahí donde nos atoramos la mayoría, Mario, en la acción. Es cuando, es que no sé cómo. No te preocupes, si no sabes cómo, hay alguien que te puede ayudar y te puede decir cómo. De hecho, hay ayuda gratuita. Nosotros, Mario y yo, nos dedicamos a ayudar a la gente, les damos consejería, les damos terapia. Si hay una situación que tú no puedes hablar con tu familia porque son parte del problema, etc. Hay una situación en la que no logras bajar la idea y no sabes cómo hacerle, en ese momento puedes pedir ayuda. Contáctanos para poder ayudarte. Vamos a ir a una pausa. Vamos a un cortecito, no le cambie, porque ya tenemos la rifa ya lista, Gabyta. No, no, no. Todavía no. Todavía no. Bueno, un ratito más. Póngale, ¿quiero regalo? Y ahorita va a haber. Cabrito y boletos para Sultanes. Pues como les íbamos diciendo, tenemos regalos. Tenemos dos pases dobles para ver a Sultanes. Hoy o mañana tú decides. Y solamente necesitas ponerle hashtag, quiero regalo. Y también tenemos dos órdenes de cabrito al pastor. Tú puedes comer cabrito el viernes o el sábado. Así es que más vale que te conectes y le pongas hashtag, quiero regalo. Y tenemos ahí unas imágenes de lo que pasó el viernes pasado que hubo un gran conferencista de renombre que poca gente todavía conoce. Ah, no, entonces no es de renombre, ¿verdad? Mundialmente desconocido. Gaby, me llevas, me llevas, me llevas y lo sacas del tapete. Mundialmente desconocido. Gaby, pero muy conocido por ti. No, no, eres muy conocido. ¿Por ti? Y con eso me basta. No, miren, realmente estuvo muy, muy buena la conferencia. Y no es porque haya sido Mario, ¿eh? Si usted no fue, se lo perdió. No le arregles, Gaby, no le arregles, no le arregles ahorita. Es que después ya no me invita a cenar esta noche. Le voy a hacer unas quesadillas. Tiene que estar pendiente para el próximo 28 de octubre tenemos la siguiente conferencia. Y le va a encantar, yo sé lo que le digo. Es más, mire, para muestra basta un botón, ¿verdad? Vamos a ver una partecita. Te grabamos, fíjate, y no te diste cuenta. No me digas. Van a ver más o menos de qué trató. Vamos a verla. Invitamos a Gabriel, invidente, y nos está diciendo a qué se dedica. Y cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, nos tuvimos que adaptar, ¿sí o no? Ustedes, ¿sí o no me adapté? ¿Cómo le hacemos para no adaptarnos a eso? ¿Cómo le hacemos para salir de eso? Muy triste ver matrimonios que se disuelven porque el hombre cayó de la mujer, porque la mujer cayó de la mujer. ¿Por qué? Porque ella no lo entendió. ¿Por qué? Porque él simple y sencillamente nos trató bien. Ya nos adaptamos, ya dijimos sí, ya dijimos venga lo que venga, me cueste, me voy a adaptar a lo que estoy enfrentando, a la situación. Ya tengo una nueva vida, ya no soy aquella persona adicto ni atrapado, ya no soy aquel que hacía tal o cual cosa de la que yo me escondía, de la que yo no quería que nadie supiera. Ahora, ya no estoy ahí, ya salí, me está costando mucho, hasta los huesos, hasta mi alma me está costando. Y otra vez, pero tú ya venciste, ya estás adaptado. Ahora vamos a empezar a fluir. Y yo le garantizo que en esta posición de empezar, esa es la posición que vas a obtener. Todo el gozo que está ahí listo para tu vida, toda la alegría que está ahí lista para ti, todo el regocijo que está listo para ti. Nos vamos a sentir, escuche bien, como los hombres y las mujeres, que tenemos el control de todo, que podemos decidir y que lo que decidamos es lo correcto. Nos vamos a sentir tan fuertes, nos vamos a sentir tan motivados, nos vamos a sentir tan arriba de todas las situaciones y circunstancias. Nos vamos a sentir tan felices, sabiendo que lo que estamos creyendo vendrá tarde o temprano. Gente bonita que nos está siguiendo en la transmisión en vivo en Facebook, o que nos ven ahí desde sus pantallas en casita, gracias que nos ven cada miércoles. Miren, ya se conectó también Lorena Garza, saludos a Iracema Roxton también, Cintia Perla, Armando Rodarte, Mireya Medina también está con nosotros, Ángel Rodríguez, ya estamos conectados, dice Daniela Torres, Dani te mando un abrazo, Lili Medrano, Armando Rodarte, Sara Vázquez, saludos desde Houston, fíjense, desde Houston nos están mandando saludos, Pati Saucedo, Emma Leal, María Az, quiere regalo. Una felicitación para una persona muy especial que cumple años hoy y que yo creo que nos está viendo en casita. Está Gina Gómez Espinosa, muy amiga nuestra, a quien queremos tanto, cumple años hoy y desde aquí de Canal 28 le mandamos un fuerte abrazo y todos nuestros mejores deseos y bendiciones para tu vida. Porque eres muy especial, te queremos bastante. También Rocío Reina, gracias, a Chío Calderón que nos está viendo, Alejandro Javier Valdés quiere regalo. Amigo, cabrito dice, pues el que te toque, ni modo, aquí vamos a ver en el sorteo, ojalá que te toque cabrito. Saludos a Mario y a Gaby, gracias, Celeste García quiere regalo, Tere de la Riva está viendo el video también. Betty Escalona, Bulmaro Amaya, oiga, gracias, cuánta gente, Yeka Banda. Tomás Torres, Mario Treviño, Ivonne Garza, válgame, Dios, cuánta gente. Gracias, Sonia Ortega, Angie Gómez y Chanti Sandoval, Maribel Carrión, Mario, no, ya son muchos, Gary Méndez. Gracias porque nos están viendo, Fernando García Leal, te mandamos un saludo, Silvia Gabriela. Y, Emadelia, gracias por seguirnos, es un honor para nosotros que usted esté con nosotros conectado. Siga poniendo hashtag, quiero regalo para que les toque, están en el sorteo. Sí, si les gusta el cabrito, Gaby, por eso pues están comunicando y aquí no, aquí no nos gusta, ahí está delicioso. Sí, eso es de la Casa del Cabrito. Y también gracias a la Casa del Cabrito que nos está facilitando pues estas dos órdenes y qué órdenes, bien servido de ahí directamente del fuego, de donde están los leñitos. Sí, chillando, saliendo del humo. Y el carbón directo a su paladar, a su mesa, Gaby. Está bien rico. Sí. Ahorita, ahorita, mande. Vamos, dicen los muchachos, dicen los productores que vamos. De ir, ¿cuántos irían? Somos uno, dos, tres, cuatro. Sí, uno, ay Dios mío. Que nos vayan separando ahí lugar. Oigan, cuadro chico. Cuadro chico, con una orden tendremos para todos, no, con una de las órdenes para todos. Ay, Mario, con una orden, dice. Aquí están mis cincuenta, como con cuánto andará. Dios mío, Dios mío, no les digo. Pues es que no me queda nada, voy a ver el sobrecito de cuánto me dejaste ahí, Gaby, veinte pesos. O sea, no sé qué es lo que toleras, pues yo lo tolero, yo mismo. Oiga, precisamente algo que toleramos no lo podemos cambiar. En la medida en que sigamos tolerando esas situaciones, menos las vamos a cambiar. No podemos cambiar algo que no ha llegado a un punto de que ya es, que en nuestra vida, Gaby, ya nos fastidió. Cuando usted dice, esto ya basta, se acabó, yo creo que ya estamos en el camino de ver los cambios tan importantes. Sí necesitamos dejar ya de tolerar muchas cosas que hacemos nosotros, que nosotros mismos provocamos, pero también que otra gente está abusando en nuestras vidas, Gaby. Hay, por ejemplo, Mario, hay relaciones tóxicas. Sí, sí. Que yo soy enemiga de decir que hay personas tóxicas. No, 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 qué bueno que aclaras eso. Hay que aclarar eso porque a la gente le encanta hacer ahí pensamientos, escribir en las redes sociales. Las personas tóxicas, no, 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 no hay personas tóxicas, hay relaciones tóxicas. Puede ser que una persona te tiene envidia y te hace la vida de cuadritos, no es una relación tóxica de amistad, perdón, no es una persona tóxica, es una relación tóxica de amistad la que tienes con esa persona. Es muy diferente. Sí, Gaby. Y tú permites que sucedan todas esas cosas y te hace una jugada y luego otra y vuelve a hacer cosas en contra tuya, hablar mal de ti, te afecta en tu trabajo, te detiene de alguna manera y sin embargo tú sigues siendo amiga de esa persona y solamente te quejas. A eso es a lo que nos estamos refiriendo, este es un ejemplo de tantas cosas o situaciones a las que nos enfrentamos, no te quejes de lo que toleras, tienes que accionar, tienes que hacer algo para salir de esa relación o para salir de esa situación. ¿Y qué creen? Aquí siguen otros invitaditos, son de otro nivel, ¿verdad? De colegio Oxford, sí. Son de otro grado, ¿no? ¿De qué grado son, chicos? ¿De qué grado son? Acaban de llegar, mírenlos, ahí van llegando. Creo que el cuarto grado del colegio Oxford. Oxford, San Nicolás, son los más inteligentes. Y el niño que está en la cámara, ¿quién es? A ver, no, ya se graduó, ya se graduó. Miren, miren, hasta los niños están en la cámara, chéquenlos, chéquenlos. A ver, tómenme por favor a la camarógrafa. Sí, también están las maestras aquí, maestras, un saludo y un reconocimiento. Gracias, maestras. A ver, levanten su mano todos los que quieren reconocer a su maestra y felicitarlos. Díganle, gracias, maestra, por enseñarnos. Díganle, gracias por su paciencia, maestra. Díganle, gracias. Sin ustedes no fuera posible. ¿De verdad que sí? A ver, levanten su mano todos los que son bien, pero bien, traviesos. Ahora levanten su mano todos los que son bien, pero bien aplicados. No, pues son más. No, pues nada más nosotros. Qué bueno que nos están visitando aquí del colegio. Ellos andan aquí de paseo y vinieron a ver cómo se echan a dar un programa. ¿Quién está en un programa? ¿Cómo trabajan los camarógrafos, la producción? Gracias por estarnos acompañando. Y si usted quiere de alguna escuela, de alguna empresa venir, comuníquense con nosotros. Ahí están Marisol Castillo en este departamento. Vengan y acérquense con nosotros. Vamos a hacer programas de esta manera. Estaría padrísimo. ¿A poco no? Con público y toda la cosa. Un aplauso, muchachos, y digan adiós a la gente. A ver, pueden decir, ya entendí. Díganle a sus papás, ya entendí. Una. ¡Bien, bendito! ¡Oh, bien! Listo. Gracias, muchachos. Gracias, maestras. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos hablando de no te quejes de lo que toleras, Mario. Sí, Gaby. ¿Tú me toleras, Mario? La mera verdad. A veces. O casi siempre. Déjame voltear aquí con la gente que me está haciendo señas. A ver, dicen ellos que no. Dicen ellos que no. Si no te tolerara, Gaby. Ya no estarías aquí. Entonces, no te quejes, Mario. No, pues es que no me quejo. Nada más te tolero, Gaby. Hay que aguantar calladitos, ¿verdad que sí? No, no, yo creo que... Si has decidido quedarte ahí. Es una escuela, este es un aprendizaje. Si toleramos algo, pero sin quejarnos, si es que lo debemos de tolerar, si amerita tolerarlos, pues hay que hacerlo. O sea, miren, ¿a poco no? ¿Cuántas parejas no toleramos cosas de nuestra pareja? O sea, hay detalles, por ejemplo, que no nos gustan, simple y sencillamente, pero tenemos que pasar por algo. Pero una cosa es que lo toleremos y otra cosa es que nos andemos quejando. Y menos, imagínate yo quejándome de ti, un alguien que no me puede resolver el problema, Gaby. O sea, no sé. Por ejemplo, con quien sí me puedo quejar es con mi suegra. Y mi suegra me entiende. Que de hecho ahorita ya se conectó, no nos mandó saludar ni nada. No, no está haciendo, pero la quiero mucho, ella ya sabe. Y imagínate. Le hizo la barba. Le hizo la barba. A mí se me hace que sí. Le está haciendo la barba, ¿verdad? No, hombre, de la que me está. De a ver, dice Dani, que le pagues el cabrito. Bueno, pues sí, si viene para acá a visitarnos, oye, Gaby. Es que sí la quiere, pero es que está lejos, está en Gómez, por eso. Es que está lejos. Pero estamos hablando de otro asunto. No me pongan trampas, no me pongan trampas. No me quejo de nada. No, vamos a concientizar eso. Mira, es que es muy importante esto último que estabas diciendo. No es tanto el quejarnos o no. Es por qué toleramos situaciones con las que no estamos de acuerdo. Por qué tienes que seguir viviendo bajo esa misma situación, con esa misma persona, incluso a veces es una persona que tiene un perfil de maltratador y tú solamente te puedes quejar y no haces nada. Hay muchas maneras de empezar a salir de esto. Necesitas pedir ayuda, necesitas pedir asesoría, necesitas acercarte. Hay muchas dependencias de gobierno, dependencias de personas que se dedican a esto, asociaciones, que realmente puedes ir y decirles, este es mi problema, ¿cómo puedo hacerlo? Dos cosas muy importantes, Gaby. Debemos de preguntarnos. ¿Queremos solamente sacar esto que traemos aquí, estas emociones y esta frustración? ¿Solamente platicarlo con alguien? ¿Eso es lo único que usted quiere? Bueno, va a encontrar miles de personas, por así decirlo. ¿O realmente quiere usted que cambie su situación? No sé qué está buscando y es muy importante porque luego damos un consejo y la persona no lo hace. ¿Por qué? Porque lo único que quería es que alguien la escuchara. Era lo único. Pero seguir igual, seguir ahí de víctima, seguir en esa misma situación sin que nada cambie. Acuérdense, si se va a quejar es para llevarnos a la movilización y a la acción. Por eso, este tema da para mucho, Gaby. Este tema da para seguirlo trabajando porque realmente pasamos demasiado tiempo quejándonos. Exactamente. Así es que si usted no se saca un regalo porque no escribió en la transmisión hashtag quiero regalo, entonces no se queje de lo que está tolerando. Gracias a los que se están aquí comunicando con nosotros. Recuerde, hashtag quiero regalo para que usted participe en el sorteo. Vamos a ir a una pequeñísima pausa. No le cambie porque esto se está poniendo muy bueno. Regresamos. Yo te tolero cuando eres bien amoroso. Gracias a Cecilia Garci, Sonia Ortega, Socorro Medina, Cecilia, Gerardo Sainz, Charo Garza Flores y Bombárcenas, Socorro Medina. Gracias por estar conectados. Acuérdense que son los que pusieron hashtag quiero regalo. Son los que van a participar en el sorteo. Solamente así, ¿verdad? Hashtag quiero regalo. Hashtag quiero regalo y van a estar participando por uno de los cuatro regalos que tenemos. Dos pases dobles para sultanes, para el juego de hoy o mañana y dos órdenes de cabrito al pastor. Así es que más vale que todavía tienes chancita. Tenemos ahí unos dos minutitos todavía para que lo puedas hacer. Gracias. Está con nosotros del colegio Oxford. Ahora el cuarto B. También los chicos de cuarto B. Cuarto B y su maestra Miss Luna. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, chicos. Gracias. Bien portaditos. Vino todo el colegio ahora aquí con nosotros invitados. Gracias por estar aquí. Y amigos, les estamos recordando que nosotros tenemos conferencias cada mes y en esta conferencia pasada también tenemos impresiones de lo que la gente vio y vivió. Vamos a verlas. Pues estaba yo en una reunión en una oficina y me dijo, oye, voy a una conferencia. Y yo le digo, ah, yo voy contigo. Y yo le digo, ah, sí, vente. Y pues yo no hago eso. O sea, cuando me di cuenta estaba sentado ahí viendo el mensaje y digo, oye, este mensaje es para mí. Entonces estaba bien fuerte. Sentí como que algo me jalo muy fuerte. Y me dijo, como le decía a Gaby, me hizo reflexionar de muchas cosas. Es mi primera vez que vengo y sí voy a asistir de nuevo aquí con ustedes. Porque sí están muy, muy, muy palabras que no te las dicen, no las escuchamos afuera. Ni con tus familiares, ni tus amigos, ni nada. Muy padre. Los invito a que vengan a las pláticas. Septiembre 28. Es un reto muy importante porque te ayuda mucho a cambiar tu vida. Y este tema que hoy se tocó de Adáptate y Fluye me ha ayudado mucho y buscó muchas buenas herramientas que me pueden ayudar. Porque en muchas ocasiones nos adaptamos a unas nuevas circunstancias de nuestra vida laboral, social, hogareña. Y la verdad sí nos dificulta mucho. Pero, o sea, hay que dejarlo fluir para poder encontrar una solución. A mí las conferencias me gustan, me parecen un espacio importante de crecimiento personal y que da la oportunidad también para aprovecharlo en tu vida de familia, de amigos, de trabajo. Yo, personalmente, vengo no solo por la experiencia, por la información. Vengo porque aquí encuentro un lugar tranquilo donde puedo relajarme, donde he conocido amigos. De los conferencistas, ¿qué te puedo decir? He aprendido muchísimo. Llegué buscando información. Terminé encontrando amigos, calma, muchas cosas. Un gran regalo para mí haber llegado a este lugar. Llegué buscando amigos, calma, muchas cosas. Esa atmósfera que se crea, no solamente de una amistad, sino de gente tan maravillosa que quiere desarrollarse, que va para aprender algo y que va para compartir algo. Porque luego, después de la conferencia, nos quedamos ahí platicando. Convivimos un rato, nos conocemos y se pone la cosa muy padre. Muy padre. Y luego es gratuito todo. Yo les decía, miren, realmente es gratis la entrada, es gratis el Coffee Break, es gratis todo lo demás, pero a usted sí le cuesta porque tiene que pagar su gasolina, tiene que dejar otras cosas ahí pendientes para poder asistir. Tiene que pagar su camión. Y es afilar su sierra, es para usted mismo, tiene que pagar su camión, metro. Bueno, gracias a la Casa del Cabrito, Gaby. Sí, ya tenemos, creo que ya ahorita vamos a hacer el sorteo. Y antes del sorteo, quiero recordarles que cada miércoles estamos a las 10.30. Hoy estamos hablando de, no te quejes de lo que toleras, estamos a punto de terminar el programa, pero queremos que usted se lleve uno de los cuatro regalos que tenga. No sé si ya me dan permiso ahí a los productores de sacar a los premiados. Ya están aquí los ganadores. ¿Cómo ven? ¿Qué sacamos primero? ¿Una mano santa? Una mano santa. Préstamela. Una mano santa. No, no, uno de los niños. Ah, sí. Niña, niña, tú, ven, tú, tú. A ver, bueno, ahorita mandas llamar a otro. A ver, ¿esto qué es? Este es para un pase doble para ir a Sultanes, ¿sí? A ver, se lo gana, aquí está. ¿Lo puedes leer? Celeste García. Celeste García. Celeste, hay que mandar un inbox con tu nombre completo aquí a la transmisión de Canal 28. ¿Te cambiamos por otra niña, sí? ¿Viene alguien más tú, mija? ¿Cuál es tu nombre? Anita. A ver, Ana. ¿Que lo saque ella? Ay, perdón, perdón, perdón. No, pero diga. No, no. Gabriela Lara. Tengo que tolerar, Gaby, tengo que tolerar eso. A ver, ¿lo puedes leer fuerte? Armando. Armando Rodarte. Armando Rodarte. Armando Rodarte. El otro boleto, ¿eh? Otro boleto para Sultanes, ¿es hoy o es mañana? ¿Quién viene de allá? ¿La maestra o qué? A ver, ahora un niño. Ven, ven chiquito. ¿Cómo te llamas? Noel. Noel, a ver Noel. Antes de que Gaby te gane, sácalo tú. Lo vas a leer bien fuerte. Angie Gómez. Angie Gómez. Muy bien. Angie Gómez. Angie, tienes un cabrito. No, 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 no. Una orden. No, no, Gaby, aclarando, aclarando. No, 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 miren, espérenme. Porque un cabrito completo no. Estos son, es que ya sacamos los de Sultanes, miren. Estos son dos pases dobles. Este es el de los Sultanes, ¿sí? Muy bien. Y este de Angie Gómez es para una orden de cabrito. Déjame decirles algo. De cabrito al pastor. Angie, lo que tú quieras pedir, si quieres cambiarlo por cabrito en salsa, por cabrito enchilado. No, 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 pero ellos se están regalando. Yo voy a poner el resto, Gaby. Si son 20 pesos más o 15, yo lo pongo. A todos, dicen los muchachos, a todos. Nos lo vamos a repartir. Angie, ya tienes aquí tu cabrito. A ver, a este es cabrito, esto lo vamos a dejar de este lado, Angie. ¿Su nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, muñeco? ¿Cómo? Henry. Lo puedes leer fuertísimo y claro. Armando Rodarte. Otra vez Armando Rodarte. A ver. No, perdón Armando Rodarte, pero ya tienes un premio. Aquí hubo un errorcito. Habló dos veces, así es cierto. Habló dos veces, sí. O es el homónimo. Fuerte. Yvonne. Yvonne. Bárcenas. Yvonne Bárcenas. Tiene una orden de cabrito. Cabrito. En Alpastor o en Salsa. Ahí se me está yendo. Este es de cabrito. Este que está aquí es de cabrito y este aquí está. Ok. ¿Sí? Necesitan mandar un inbox con su nombre completo. Si no me ponen el nombre completo en el inbox de Canal 28 Nuevo León, no les podemos entregar su regalo. Y ahí les vamos a explicar de qué manera y con qué mecánica se va a hacer la entrega del premio que te tocó. Ya nos vamos entendiendo, Gaby. Ya nos vamos entendiendo. No te quejes de lo que toleras. Ya nos vamos entendiendo. Ahorita, ¿con qué te quedas? ¿Qué podemos resumir de todo este tema, de todo este asunto, de cuántas quejas? ¿Cuántas quejas usted escucha y cuántas quejas usted hace o de cuánto se queja? ¿Y cuánto también está usted permitiendo que esté sucediendo esa situación? ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos que no debemos de quejarnos de algo que estamos permitiendo. Y ya sabemos que nunca una queja, si no hay una movilización y una acción, nos puede dar un cambio en nuestra vida. Yo ya entendí que el paso número uno para salir de esa situación que estás tolerando o que estoy tolerando y de la cual me quejo, debo de tomar un plan de acción. Si no sé qué es lo que puedo hacer para romper ese ciclo, para quebrar esa situación en mi vida, yo necesito pedir ayuda. Eso es muy importante. Necesito pedir ayuda primero. Número dos, accionar. Accionar, Gaby. Yo ya entendí que tengo que accionar, tengo que hacer algo y romper ese ciclo. Y yo ya entendí que si tomamos acción y que si verdaderamente queremos ese cambio en nuestras vidas, nos va a traer satisfacción, nos va a traer alegrías y vamos a ser personas que vamos a colaborar, no solamente con nuestra familia, sino con quienes rodea, en el trabajo y en cualquier lugar donde usted esté. Entonces no se queje de lo que usted permite, sino por el contrario, empecemos a cambiar nuestra vida. Y yo ya entendí que yo puedo crear el ambiente que necesito. Mis decisiones, lo que yo haga y lo que yo diga deben de generar el ambiente propicio para poder seguir avanzando. Yo no puedo detenerme por una persona que me está haciendo vivir una situación difícil o por una situación que llegó a mi vida y que tengo el potencial y que tengo las herramientas para poder salir de ellas, tengo que accionar. No puedo esperar a que la gente que escucha mis quejas haga algo, porque lo más posible es que no lo hagan. Ya entendí que es mi responsabilidad. Y bueno, no le cambie, ya está aquí lista Alejandra Morales, gente grande, Canal 28, Televisión Inteligente. Nos vemos en el próximo mes. Nos somos Gaby y Mario Lara y los esperamos. Ya entendí. Gracias.